Esto no deja de tronar, es todo horrible. Estoy arrepentido, se los juro, estoy con mi familia. ¡Que moleque cual señores! En esta ocasión me encuentro en la ciudad que me vio nacer, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México. Y esta fue mi experiencia. Tampico es una ciudad con hermosos paisajes y experiencias culturalmente ricas, como cualquier otra ciudad. La seguridad varía según la zona, generalmente seguro durante el día, especialmente en las zonas turísticas, pero durante la noche puede requerir más precaución. Bueno, al menos eso es lo que se dice en internet, porque acá entreno, sinceramente. Tampico es una ciudad muy cálida para disfrutar en cualquier momento, a cualquier horario. Sí, a muy altas horas de la noche, vas a ver muchísima familia paseando. Estás seguro durante el día, tanto como en la noche. Te vas a quedar anonadado con todo esto que te ofrece esta hermosa ciudad. Yo me impresioné, y la verdad es que mucho. Y no solo yo, también mi familia. Tengo que mencionarte algo muy importante. Muchas personas confunden la playa de Tampico. En realidad no pertenece a Tampico, pertenece a Ciudad Madero, Tamaulipas. De hecho, Altamira, donde yo crecí, también tiene una playa, la ciudad de Altamira, Tamaulipas. Es esta que estás viendo, se llama Playa Tesoro, y es un paraíso inolvidable. Muy pronto te llevaré ahí, a conocer Playa Tesoro. Pero claro, tengo que advertirte que es muy cálido. Es un calor muy extremo, de hecho muy bochornoso. Muy poca gente aguanta, sobre todo si son foráneos, como yo. ¡Suscríbete al canal! Esto que estás viendo, es la entrada al puerto de Tampico, Tamaulipas. De hecho es la división, la división que divide el estado de Veracruz con el estado de Tamaulipas. Las aguas cambian de color, sí, de más oscura a más clara. Esta es la entrada para convertir en una dulzura, las aguas del Golfo de México. Y sí, por ahí entra, todo el comercio. Pero si estás buscando una emocionante experiencia llena de diversión y adrenalina en Tampico, no puedes dejar de visitar la Rueda de la Fortuna. Te brindarán toda la información que necesites sobre los horarios, precios y reglamentos de esta atracción turística, que seguramente te fascinará. ¡Gracias! 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 Cabe destacar que si bien su altura es considerable, la mega rueda de la Fortuna en Tampico tiene una altura de 50 metros, aproximadamente 164 pies, aunque esta es una estructura firme y no móvil, como la Grand Road, una de las ruedas de la Fortuna más grandes de México que ya se puede disfrutar en la Feria de Tamaulipas. Hasta este momento todo parecía muy bien. Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los visitantes, la Rueda de la Fortuna cuenta con un reglamento que debe ser respetado en todo momento. Hasta aquí, todo parecía muy divertido. Hasta que me entró la preocupación. Estoy arriba de la rueda, pero estoy arrepentido, se los juro. Estoy con mi familia aquí y mi esposa y yo tenemos miedo, se los juro. Esto está tronando mucho, literal, está tronando mucho y me da miedo, se los juro. Más que nada, porque ando con mi familia. ¿Tú dices? Yo creo que los más chiquitos no saben, ¿verdad? Pero esta, en dar la vuelta completa, dura cuatro minutos y se siente fatal, se los juro. Es una de las ruedas más grandes del país. Oigan, ¿cómo se escucha? Se escucha horrible. ¿Y eso broma? Sí, oye, vamos a ir para abajo. Vamos, vamos a arriba. Y yo creo que nos dejan arriba un ratito. Arriba. Pero en dar la vuelta completa, creo que tarda cuatro minutos. Les voy a mostrar afuera. Baby, ¿cómo te sientes? ¿Te arrepientes de verte subida? Sí. Sí. Ya dejó de tronar, pero bueno. ¿Cómo te sientes y cómo? ¿Señor? Ajá. Papi. 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 ¿Te da miedo? Sí, ¿ya te quieres bajar? Sí. Yo también me quiero bajar, se lo suro. Venía bien chingón. No, no, no. Venía bien chingón. Ni me quiero recargar atrás. Miren, literal, cómo ando. Sí, no, está bien. Y eso todavía no termina de subir hasta arriba. O sea, se siente... Ay, güey. Tú dices tú estabas arriba. No me quiero ni mover, se lo suro. Tú estás fruto. Ay, Dios, cómo truena. Vamos a hacer esto. Que no vamos a subir en este sorteo. Ya no nos vamos a subir de nuevo. Ay, Dorita, la mala opción es defectable. Sí. Ah, su p***. Madre m***. Lo suro, se siente horrible. ¿Qué? Digamos... Mi intención no es darle mala publicidad a la Rueda de la Fortuna, ya que la Rueda de la Fortuna es una de las mejores atracciones que tiene la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, estoy contando mi experiencia personal. Le tengo muchísimo miedo a las alturas. ¿Quién me manda a subirme aquí? Dios mío, señor, sálvame. Oh, ángeles, queridos padres. Ángeles, señor, oh, es padre, hermano. Dios mío, sálvame de ahí. Oh, Dios mío, señor, perdón, alificado. Oh, Dios mío, padre, oh, es el diablo de ese ángel del demonio. Porque dijo que nomás que habían cuatro. Pero dijo solamente que le preguntes al de allá si quieren subirme. Y nos hicieramos cinco nosotros, entonces nos subieron. Pues así no pesa mucho. No, yo sé que no pesa, pero como quiera ya no me vuelvo a subir esta m***. ¿Te acuerdas cuando nos subimos a un helicóptero? No, no. Se sentía horrible también, hijo. Ah, su p***, madre. Me he perdido, deberían de poner musiquita para... para no sempierta nojete. Y yo soy... ¡Ay! Tengo mi columna entumida porque no me quiero ni mover, se los juro. Dios santo. No me quiero ni mover. Y yo creo que la gente que va en las otras cabinas tampoco se quiere mover. No, así. Ya me quiero bajar el chorizo. Deja de moverte, por favor. Jamás me vuelvo a subir a esta madre. Estamos en la mera punta ya. Estamos en la mera punta nosotros. Jamás me vuelvo a subir a eso. Cállatelos. ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Así? Es que sí me da un chingo de miedo. ¡Vale! Es que ellos no saben, pero... ¡Ay, vamos para abajo! ¡Ay, Dios! Me siento horrible. Oye, ¿y para bajarnos, vamos a bajar el movimiento también? Sí, pero... ¡Guau! Imagínate con aire esto. ¿Cómo se siente? Jamás me vuelvo a subir a esta... Se ve bien bonito el dron, señores. ¡Ay, Diosito hermoso! ¡No, Diosito hermoso! ¡Ay, Diosito hermoso! ¡Ay, Diosito hermoso! ¡Ay, Diosito hermoso! ¿Es como lo mismo que se va a acompañar por la camasta? Nunca lleguele a esa... Es tu... ¿Cómo estás tú? No, Diosito hermoso. Esto no dura cuatro minutos, esto dura más. ¿Aquí nos dejaron arriba ya o qué? O siguió bajando. Se siente más fuerte el aire aquí arriba. Y esto se cae. ¡Gail! ¡Para hablar de eso! ¡Cállate, Gail! No digas eso. ¡Ay, güey! No hacen calor aquí arriba porque ya estoy jugando. Te lo juro. Ya no estoy jugando. Ya no lo vuelvo a subir a esto. Esto está parado, ¿no? No. ¿O está girando todavía? Sí, está girando. Sí, está girando. Pero lento. Oye, ya pasaron cuatro minutos. No manches. Pues... Te quisieron dar el aire. Más... Más largo. Esto dura como 10 minutos, mire. 10 minutos, mire. Como no tengo grabando mucho. Ya he cortado varios videos. Es que se siente una eternidad. Miren, literal. Estoy sudando. Ya me quiero bajar el chorizo. No, prefiero estar allá. En los jueguitos. Se vuelve a tronar esto. Jamás te vuelves a subir a esto. No. Ay, güey. Es más el pánico que también estoy metiendo yo. Perdóname, pero... Me da miedo estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos a ustedes aquí. Pero quiero que sepan que... Los quiero mucho. Los amo mucho. En serio. Tengo que decirlo. Ay, pichón chulo. Te amamos mucho también. No, pero ya quiero que se baje esta madre. Dios mío, por favor. Ay, no sé qué. Ya vamos para abajo. ¿Puedo llorar? Puedes llorar. Puedes llorar. Ay, su... Es que el que tal hija es como... Es como un chico. Es como un chico. Es como un chico. Yo sé, hijo. Perdóname, perdóname. Ya aquí. Es como un chico. Es como un chico. Es un chico. Pero no me gusta como un chico. Ay, ya no me voy a subir eso. Ya vamos a bajar. Pero como un chico. Ahí está el chavo. Ya vamos a las personas. Oh, ya, ya, ya. Ya acaba la paz. Vamos a platicar una experiencia. Porque te lo vamos a preguntar acá. Bueno, como... ¿Qué hicimos? Todo eso. Por favor, no se suban. Se siente que no gente. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a la segunda vuelta. Dale, le digo, rápido. No, no. Hacen tontas. Le tengo a la escaseña. Y se vamos por la segunda vuelta. No, no, no. Vamos a la segunda vuelta. Todos juntos. Dice él. Dice él. No me abren, no me abren. Dice, vamos por la segunda vuelta. Le digo. No, no, no. Por la segunda vuelta. Ya no. Ya no podemos bajar. Se siente horrible, señores. Horrible. Y si, lo admito, me dio mucho miedo Y más porque llevaba a mis chiquitines Sin embargo es una experiencia única que jamás olvidaremos Esto queda en nuestras memorias La vida es solo una y hay que vivirla al máximo Obviamente con seguridad Y si tienes la oportunidad de visitar Tampico Visítala Y no te olvides de visitar y subirte a la rueda de la fortuna Soy el bueno Urbex señores Y ando en busca de la verdad Nos vemos en el próximo video